Está Felipe, el expresidente Álvaro Uribe, desde Montería, desde su casa en el Ubérrimo, hablando sobre su proceso. Creo, Felipe, que lo que acaba de decir, ese tema de que lo quieren meter por venganza política para tramitar la ley de punto final, para meterlo en ese concepto de ley de punto final, esta es la clave de cómo Uribe está interpretando todo lo que le pasa a eso, ¿no? Que es la teoría de muchos, inclusive cercanos en el gobierno, de que hay que promover una ley de punto final también para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe. Sí, bueno, primero que hay que decir es que esa ley de punto final no aplicaría en Colombia, no se podría hacer, es imposible, por lo que ya hemos dicho en varias oportunidades, porque tenemos la Corte de Roma, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues yo ya lo dije aquí en la oportunidad de esto. Están moviendo el tema de la creación de un, lo han llamado así, un tribunal, una corte de cierre que tramite una ley de punto final. Y ayer se conoció un proyecto de texto de reforma constitucional que también permite darle el indulto a todos los delincuentes, incluidos los corruptos. Darle el indulto no, que el presidente de la República... Y darle una facultad parecida a la que tiene el presidente de los Estados Unidos. Parecida a la que tiene el presidente de los Estados Unidos. Pero a mí no me cabe la menor duda de que a Mancuso sí lo trajeron para joder al expresidente Uribe. Lo que pasa es que Mancuso, por alguna razón, hasta ahora, ha dicho, no, yo no quiero hablar de Uribe. Y aquí en cuantas oportunidades lo ha dicho Héctor y lo ha dicho Luis Ernesto y tal. ¿Qué nuevo tiene para decir Mancuso? Sí, pero para hablar de la noticia de hoy, que es el llamamiento a juicio del expresidente, a propósito de las declaraciones que está dando en este momento, pues yo he hecho mucho de menos una declaración sobre el aspecto central, que es sobre si los hechos, es decir, sobre si la ocurrencia de un posible compra de testigos ocurrió o no. No, sobre eso ni una sola palabra en los 20 minutos largos que llevamos oyéndolos o media hora. Nos podemos quedar, Héctor. Sí, podemos quedarnos después. Eso lo que pasa es que tiene un problema, y me imagino que es la razón por la cual el presidente no lo menciona, y es que ese es un hecho que está aprobado, ¿no? Incluso pues la justicia lo ha aprobado, hay personas condenadas. Nada, está aprobado hasta ahora. A ver, no, para ser Héctor, para ser vicioso. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el turno de la conversación para saber? Está aprobado, Héctor, está aprobado que Diego Cadena hizo lo que hizo. Exacto, o sea, está aprobado que en un proceso en el cual se investiga el presidente... Está aprobado que en un proceso en el que se investiga el presidente Uribe, evidentemente compraron testigos. Eso está aprobado. Eso no está aprobado, profesor Lideros, porque entre otras cosas... ¿Me permite, María Camila, por favor? Sí, con mucho gusto, pero permítame hacerle una interpretación. El abogado Diego Cadena no ha sido condenado y apenas está iniciando el juicio contra el expresidente Uribe. Esperemos que pase el juicio. Es que así es difícil. Pero hay un hecho que está aprobado que incluso lo acepta el propio presidente Uribe, lo acaba de aceptar el abogado Granados. Tal vez, María Camila, es tal vez la única que todavía cree que eso no ocurrió, porque el propio abogado Granados acaba de decir que el señor Cadena efectivamente hizo unas cosas buenas, malas o regulares, pero que no son responsabilidad del presidente Uribe. Pero que los hechos pasaron, pasaron. Sí, lo que está en discusión es si Uribe es el determinador, que es lo que dice la fiscalía. Claro, claro, ese es el segundo punto. Claro, pero que los hechos pasaron, está aprobado y está aceptado. Compártame la sentencia para leerla, porque la verdad no conozco la sentencia que diga que eso pasó. Pero interesante, me gustaría leer la sentencia. Está aceptado incluso por el abogado del presidente Uribe que los hechos ocurrieron. Eso ya no lo niega ni Uribe ni nadie. Entonces, aquí tenemos tres cosas que son distintas. Una, si ocurrió un delito, efectivamente el delito ocurrió. ¿Quiénes son los responsables del delito que ocurrió? Pues eso lo tiene que determinar la justicia. De acuerdo. Si fue solo el abogado Cadena y no el abogado. Cadena dice, Héctor, Cadena dice, Cadena exonera Uribe. Pero es que en reiteradas oportunidades, lo ha dicho muchas veces. Pero Cadena dice, también hay que decirlo, Héctor, fue cosa mía. Claro, claro, es que yo no soy quien para juzgar al presidente Uribe. Pero parece que lo estuviera juzgando. Parece que lo estuviera juzgando ya. Es que como no me han dejado hablar, entonces quizá por eso se da la impresión de eso. Lo que pasa es que hay que hablar más sintéticamente. Porque cada frase que digo se interrumpe. Lo que pasa es que cada frase se interrumpe y eso nos alarga la discusión. Hay un hecho probado, que es que ocurrió un delito de soborno de testigos. En favor del presidente Uribe. Eso está probado. Puede ser que alguien haya comprado un testigo y el favorecido, el beneficiario de ese delito, pues no se haya enterado. Puede ser que eso pase. Yo eso no lo niego. Claro que eso puede ocurrir. Y ojalá eso fuera lo que ocurriera. Yo no quiero que al presidente Uribe lo condenen. A mí me parece que eso es muy malo para la historia de Colombia. Muy malo para la legitimidad de las instituciones, etc. Yo preferiría que nada de esto que está pasando pasara por la legitimidad de las instituciones de este país. Una persona que fue presidente de Colombia durante ocho años sería mejor que no estuviera en el banquillo de los acusados. Pero está. Y está por un delito que nadie discute qué ocurrió. Nadie discute qué ocurrió. Lo que se discute es quién lo cometió y con qué motivaciones. Ahora, el presidente Uribe y los defensores del presidente Uribe, y en esto voy a ser muy cortico para permitir la conversación, para permitir la conversación, dicen dos cosas que ya son distintas a si ocurrió el delito o no. Uno, si el proceso que se ha adelantado se ha llevado en la debida forma o no. Que es que la interceptación de las comunicaciones se hizo ilegalmente. Que es que el juez ha debido declararse impedido. En fin, un montón de cosas que no tienen que ver con la ocurrencia o no del delito, sino con si el procedimiento ha sido correcto o no. Y con el debido proceso que tiene todo el mundo derecho. Y eso tiene derecho a alegarlo el presidente, lo cual no quiere decir que el delito no haya ocurrido. Y lo tercero, y lo tercero, y esta es una sola frase en esto. Señor, pero muy rápido Héctor, no me diga que no ha hablado, por favor. Por favor, ya va media hora. O sea, aquí el punto es, no es que si se cometió un delito o no. En Colombia se cometen delitos todos los días. No, 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 espéreme, diga su última frase, Héctor, para terminar. No, y la última frase es que lo otro es que los defensores del presidente Uribe se refieren a la reputación personal. El presidente Uribe le ha prestado muchos servicios a la patria y es un hombre, pues, de la historia de Colombia, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que no haya ocurrido el delito. Siete de la mañana, treinta y seis minutos. María Gonzalo, me preguntan aquí algunos oyentes si el abogado de Uribe hizo eso porque no está acusado. Les informo, claro que está acusado, claro que ya aceptó que cometió ese delito y claro que tiene un proceso en el Consejo Superior de la Judicatura. La vida, Felipe, del abogado Diego Cadena, creo que legalmente la vida profesional del abogado Cadena terminó. Tengo la sensación. Claro, pero aquí de lo que se trata no es de cadena. De lo que se trata es de que al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la fiscalía, y pasemos por alto que cambió diametralmente su posición después de solicitar dos veces la preclusión, bueno, ahora considera que sí hay razones para llamarlo a juicio, pero empieza una nueva etapa y empieza una nueva etapa en que se debe demostrar en igualdad de condiciones entre la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez y la fiscalía en igualdad de condiciones ante un juez si hay pruebas para condenarlo o no, y su presunción de inocencia hasta este momento sigue intacta. No es si se cometió un delito o no, delitos se cometen todos los días. Es si él es el determinador del delito o no. Y Cadena, que fue la persona que supuestamente compró los testigos en este caso, ha dicho reiteradamente que Álvaro Uribe ni lo indujo, ni lo presionó, ni le dio la orden, ni aceptó que él supuestamente comprara los testigos. Entonces, de lo que se trata aquí es de eso, no de saber si el delito se cometió o no en cabeza de otra persona, porque entonces estaríamos hablando de otro juicio. O sea, el juicio acá es si Álvaro Uribe lo compró o no lo compró, y si lo mandó o no lo mandó. Y hasta ahora las pruebas demuestran que no lo hizo. La prueba más grande, el testimonio de Cadena. ¿El propio testimonio de Cadena? Claro, testimonio de Cadena en distintas oportunidades, ha dicho que no lo presionó. Pero no es el presidente Uribe el que se ha reunido con criminales en las cárceles, ¿no? Pero a ver, ¿cómo así que no se trata de que se comité un delito o no? Entonces, los presidentes en Colombia son los ciudadanos a los que les pasa todo a sus espaldas, son víctimas de los narcos que les regalan plata, o de abogados que manipulan testigos para ayudarles, pero todo a sus espaldas. Pero ¿qué tienen que ver los mafiosos que apoyaron a Petro hace dos años, Luis? Pues porque hay antecedentes de presidentes que recibieron plata en narcotráfico y el país tuvo que aceptar, entre comillas, que todo fue a sus espaldas. Aquí estamos exactamente ante lo mismo, Néstor. Y es, un abogado manipula testigos. Hay evidencia de eso, lo reconoce el mismo, la misma defensa del presidente Uribe aquí, Jaime Granados, que el señor Cadena actuó de manera indebida. Y lo hizo motu propio, seguramente. Claro que esa es la mejor estrategia de defensa. Lo hizo así, a espaldas del pobrecito víctima presidente Uribe que lo contrata para hacer eso. Realmente no seamos tan ingenuos. Pero ¿eso en qué inculpa al presidente si Cadena ha dicho que no? Es que aquí lo importante es no irse por las ramas. No, es que aquí toman los testimonios con beneficio de inventario para poder joder a Uribe. No es irse por las ramas. Entonces, yo sí sugiero dejar el prejuicio político a un lado. Sí, sí. Bueno, Felipe... Pero a ver, ¿de qué prejuicio político estamos hablando? A ver, Néstor, permítame, prejuicio político si la Corte Suprema de Justicia, nuestra máxima instancia de lo penal... María Consuelo tiene razón en una cosa. Usted me dice, Cadena, es decir, todos están diciendo que Cadena fue a las cárceles a comprar a Monsalve y a comprar a Sier. De acuerdo. Fue a las cárceles y ofreció... Ayudas humanitarias que fue plata, billete para que ellos rindieran una declaración. Pero el mismo Cadena dice, eso no fue ni pedido ni autorizado por el expresidente Álvaro Uribe. Esa es la defensa, claro, pero permítanme, Néstor, si aquí hay un prejuicio político... Lo dice el mismo Cadena. Mire, Néstor, si aquí hay un prejuicio político es de quienes desconocen que la máxima instancia de la justicia en Colombia penal, la Corte Suprema ordenó detener a Uribe porque había pruebas suficientes. Que dos juezas de la República, totalmente distintas, independientes, hicieron lo mismo. Que la actual fiscalía lo está haciendo lo mismo. Bueno, pero... Solo Barboza y... Pero eso no prueba, Luis Ernesto, me da pena con usted. Pero eso es prueba que Uribe sea culpable. Entonces el prejuicio político está ahí. Lo lamento, eso no prueba que Uribe sea culpable. Luis Ernesto, todo lo contrario. Pero hablar de culpabilidad aquí, pues, para eso es el juicio. Y la presunción de inocencia del juicio. ¿En esto dónde queda? A ver, Felipe, hoy hay que admitir que el round es en contra del expresidente Álvaro Uribe. Porque la fiscalía por primera vez lo acusa. Es cierto. Pero que la fiscalía, también es cierto, Felipe, que la fiscalía acuse, no quiere decir que sea culpable. Y tiene que demostrarlo. Claro, tiene que vencerlo en juicio. Tiene que probarlo. Y ahora pudimos escuchar por él. El juicio es para eso, para que el expresidente Uribe también se defienda, señor. Y el sano juicio de la juez tendrá que hacer la valoración probatoria. Hasta ahora eso no ha pasado. Pero los colombianos tenemos que saber que el juicio no ha avanzado, porque a pesar de que la Corte Suprema ya había adelantado una parte muy importante, llegó un fiscal a absolver al expresidente Uribe. Llegó un fiscal a toda una maniobra jurídica de renunciar al Senado, de cambiar de juez natural. Entonces, lo que ha habido es maniobras dilatorias, y ya sabemos por qué esas maniobras dilatorias. Porque están apuntándole no a que el presidente sea inocente, sino que sea exonerado o por vencimiento de términos, o que sea exonerado por vencimiento de términos, o porque no se cumple con el debido proceso. Como fue exonerado el presidente Gustavo Petro en la Corte Suprema. Claro, igual de mal. El calentamiento. Igual de mal, es que aquí el sesgo político no puede desconocer la labor de la justicia. Pero a ver, Luis Ernesto, con respeto, como dices tú que nos tuteas. Asumir que Barbosa llegó a absolver a Uribe, es asumir irrespetuosamente que la doctora Camargo llegó a condenarlo. Sí, en esa, Felipe, me parece. A mí me da mucha pena contigo, porque como usted a veces nos tutea. Entonces, como Barbosa llegó a asumir, esto es la doctora Luz Adriana Camargo, a quien no conozco y de quien tengo muy buen concepto, llegó a condenarlo. Es que esta decisión la toma un fiscal, Luis Ernesto. No, no, es que esas son presunciones de derecho, ¿no? Esta decisión de hoy la toma un fiscal, el doctor Villarreal, que llegó en enero pasado. Ese doctor Villarreal, fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, llegó allí encargado por Barbosa, no por la doctora Camargo. Pero esa presunción no se puede dar porque la actual fiscal no era subalterna del presidente. Pero aquí no hay nada nuevo, y hablar de culpabilidad, pues para eso es el juicio. No, no, no es este escenario. A ver, pero su opinión. Pero aquí no hay nada nuevo. No es inédito el juicio, ni el problema penal del expresidente, ni la disculpa. Lo mismo está pasando en otras partes de América Latina. Bolsonaro y Fujimori de la derecha populista en Brasil y Perú, y Castillo, el populismo de izquierda, en Perú. Hasta en Estados Unidos. Trump también tiene estos problemas judiciales. Esto es nuevo en el mundo. Antes los presidentes no terminaban en esto. Es el mismo problema de Uribe que ha tenido varias veces. Por eso hay varios ministros, exministros y exdirector de departamento de su gobierno que están en la cárcel. Está acusado de delitos probados, cometidos por subalternos o contratistas cercanos al expresidente, para beneficiar al expresidente, porque no eran delitos cometidos para hacerle daño, sino para hacerle bien. Y la defensa de Uribe es la misma, que fue a sus espaldas, que lo persiguen. Lo mismo dice Bolsonaro, Fujimori, Trump. Entonces, la ventaja es que ahorita sí va a haber un juicio, porque no hemos podido, por dilaciones, llegar a un juicio donde se van a mirar las pruebas, donde el expresidente se puede defender. Debería renunciar a la prescripción, porque si, como se ha demorado cinco años esto, si no se termina el juicio, pues ganar por dilación sería muy poco... Un poco decente para el presidente. Álvaro dijo ante eso, el abogado de Granados esta mañana no van a renunciar a ninguno de los derechos, y la prescripción también, por otro lado, es un derecho en este caso para el acusado. 7.45 minutos. Para quienes quieran opinar, era, Felipe, más o menos predecible, el calentamiento de ánimos, porque nos estamos metiendo el tema, el hombre vinculado, el hombre sentado en el banquillo de los acusados desde hoy, es nada más y nada menos que Álvaro Uribe. La cuenta Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales C, para quienes quieran opinar, estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas, en redes sociales, y transmitiendo en streaming. Ya terminó la intervención de esta mañana, duró 23 minutos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor Daniel. Néstor, yo quede... Déjeme preguntarle o decir que he confundido con la interpretación que hace Héctor, que es el abogado que conoce principalmente estos temas en la mesa, la línea es, de Héctor fue, el abogado Granados, el abogado Álvaro Uribe, nos dice que hay unos vicios de trámite, hay una interceptación ilegal al teléfono de Álvaro Uribe, hay una manifestación de los magistrados que acusaban y investigaban a Álvaro Uribe en contra del expresidente que no podían haber hecho, porque eso sesgaba a su posición, pero sí se cometió un delito. Y ahí viene lo que yo quedo confundido, y se presume que ese delito sí lo cometió el presidente Uribe. No, la presunción de inocencia, la presunción es al contrario, es presunción de inocencia. Y hasta que no se ha vencido en juicio el presidente Uribe, por ahora hay que creerle lo que el mismo implicado en esa manipulación de testigos ha dicho, el presidente Uribe no tiene nada que ver, hasta que la Corte Suprema no le demuestre lo contrario, no se cometió un delito, entonces lo cometió Uribe porque él era el apoderado, cadena era su apoderado, entonces quedé sorprendido porque la presunción de inocencia parece hacerse selectivamente con unos y no con otros. Sí, si entendió eso yo me expresé mal, traté de decir lo contrario, traté de decir hay un hecho que está probado, que es la ocurrencia de un delito que favorece al expresidente Uribe, lo cual no indica que necesariamente lo haya cometido, pero claro que por supuesto pues lo tiene en esta circunstancia de estar dando unas explicaciones de cómo ocurrió un delito que lo favorece a él y sin embargo él no estuvo implicado, él está tratando de probar que no estuvo implicado, hay unas pruebas que parecen demostrar lo contrario, está la declaración del señor Cadena que no es por supuesto la única prueba en la que dice que él no estuvo implicado y eso lo tendrá que resolver el juez, es que a mí aquí al contrario, Daniel y me excuso si fue que me expresé mal y se entendió lo que usted dijo, que por supuesto no lo hubiera podido decir yo, pero lo dije seguramente mal, me parece que este sería un gran ejemplo para hacer un acuerdo sobre dos cosas que me parecen fundamentales y para cumplirlas siempre, no cuando tengamos digamos afectos personales o políticos con una persona implicada, que es primero no condenar o absolver prematuramente, porque esa es una tarea que tienen que hacer los jueces, entonces decir que es que es inocente es igual de mal que decir que es culpable, pero eso se llama presunción de inocencia, ambas cosas están mal, se llama presunción de inocencia, pero ambas cosas están mal, la presunción de inocencia está mal, no importa si no queremos hacer ese acuerdo María Consuelo, no importa, yo lo hago en lo personal, yo quisiera que los demás lo aceptaran, pero pues si no estamos dispuestos a aceptarlo, la presunción de inocencia la tienen que aplicar los jueces, yo puedo tener la convicción, no presumimos la inocencia de Uribe, no presumimos la inocencia, no, no, yo puedo tener la, eso, eso, la presunción de inocencia le aplica a los jueces, yo puedo tener la convicción de que una persona cometió o no un delito, es un principio del derecho, es un principio del derecho la presunción de inocencia, como va a decir que es solo para los jueces, como por ejemplo, yo tengo la convicción de que el señor Diego Cadena, cometió el delito, el señor no ha sido condenado, yo tengo la convicción de que el señor es un delincuente, yo tengo la convicción de que el señor es un delincuente, si no ha sido condenado es inocente, hasta ahora, y esa es mi opinión, y esa es mi opinión, sin embargo, pues a mí me parece que, por eso decía, sería bueno hacer un acuerdo, para que dejáramos que esa tarea la hicieran los jueces, la de condenar o la de absolver, porque yo he oído aquí condenar, oigo todos los días condenar al presidente Petro, por ejemplo, a quien le dicen que recibió dineros ilegales de su campaña, sin esperar a que haya ningún proceso, ese principio de inocencia, ese principio de presunción de inocencia, que tanto están replicando aquí, pues no lo aplican, yo por lo menos, yo por lo menos, es mi deber ético, además como profesor de derecho, cumplirlo a rajatable, pero pensar que la presunción de inocencia no existe, eso sí me parece revolucionario, ni condenar, ni condenar, ni absolver prematuramente, y lo otro que me parece, y en eso todavía soy, la presunción de inocencia es un principio del derecho penal, y en eso todavía soy más, y en eso todavía soy más estricto, es no desprestigiar a los jueces, porque ese tema, de que para defender a una persona, lo que nos dediquemos a decir, es que los jueces son unos delincuentes, que prevarican todo el tiempo, le hace un daño a este país enorme, el presidente Uribe en este proceso, judicialmente va perdiendo 5-0, perdió en la Corte Suprema de Justicia, perdió en la Corte Constitucional, perdió en un juzgado, perdió en otro juzgado, perdió en el Tribunal Superior de Bogotá, ha perdido en cinco instancias judiciales distintas, en este mismo proceso, y el presidente Uribe, y el presidente Uribe, entonces en su respuesta, se limita a decir, que esos jueces son unos delincuentes, que los de la Corte Suprema los persiguen, que el de la Corte Constitucional no sé qué, que los jueces tal, que la cosa pública, para no respetar el artículo 29 de la Constitución, que es el que habla de la presunción de inocencia, eso me parece revolucionario, para un profesor de Derecho, decir que no respetemos la Constitución, y que supongamos que no se deje inocente, cuando existe un artículo, en nuestra Constitución, que lo está salvaguardando, como un principio del Derecho, acogido en nuestro marco de constitucionalidad, eso sí me parece revolucionario. Son las 7 de la mañana, 59 minutos, los escucho, 7, 59 minutos.